¿Cuál es la más luz? Más luz, dice. ¿Y con el microscopio? Porque lo agarra todo. Ahí cuando le haces, le está empujando. Lo está empujando. Ahí está, ahí está. ¿Tú ves la posición? No, se metió. Sí, pero después sale... Ahí, ahí, doctora. Yo le empujo, le presiono ahí. Espera a tu enemigo. Dice que para que salga eso tiene que presionar el cuarto, porque es bien duro. Sí, sí, sí es dura la consistencia. A ver, espérate. Tranquilo, ya está listo. Eres valiente, ¿no? Ya.